Lugar no hay en este mundo, para los desamparados, para los desvalijados de luna, no hay, ni plano, ni escarpadura, ni punto en el cosmos, ni cubil, ni cazamata, no hay, solo hay puentes, deberías saberlo, no malgastar tu ciclo terrestre en baldíos de ginebra o en bulevares de sombras, pasaban debajo de nosotros los años, torrentes, jangadas de barro, como eclipses de otras vidas, relojes, motores, perrumbes de melancolía, y pasaban otros puentes, besados a de sobra, pero mi boca, pasaba sobre la boca tuya, desde un puente hasta el barranco, arrojados en un beso, al único abismo, en donde se encuentran, como una fragua de hojarascas y de lobos, por el acaso de quien sabe nada, ya sin el arreglo, ya sin el abrigo, de la cautela o del agobio, dos desamparados, dos desmanejados de luna, dos bocas, en el mosto perpetuo de una muerte efímera. Gracias. 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 Gracias.